Chicos, el Tilín insano se acaba de enfrentar a uno de los mejores hackers, amigo del que le quitó la corona al rey de Yabu. Y me detonó. Pero chicos, voy a escupidar a todo mi nivel y voy a volver con Angie porque le extraño mucho. Mañana lunes a las 6 pm por el canal de Tilín, podrán ver la batalla del hacker versus Tilín. Y todo el que decía que no era Tilín quien jugaba, se quedará con la boca abierta. Mi gente, ya tengo la sala lista. Compre palomita porque esto va a empezar. Vamos a detonar este pinche hacker. 3, 2, 1. Que comience la batalla. Primera sangre. Uy, mano, qué tiro, Mario. Pinto hacker. me sacamos una copeta, mi gente, mamá de tu madre es el pinche hack. Me sacamos una copeta, mi gente, mamá de tu madre. Mi gente, yo tengo un año jugando Free Fight, lo que pasa es que yo tengo muchos niveles y juego a Rodeo. Mi gente, yo tengo un poco de miedo, Mario. Me sacamos una copeta, mi gente, mamá de tu madre, mi gente, mamá de tu madre. Me sacamos una copeta, mi gente, mamá de tu madre. No, mamá, no, que te digo, Mario, ese pinche hack. Chicos, comenten mal con el Chapo, el me lo voy a ganar, ese pinche hack. Y me sacamos un día. Me sacamos una copeta. No, estoy en el personal. Te me sacamos uno de esos pasos. No, 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 no. No, 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 no lo voy a ganar. No, 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 no. Me sacamos un poquito, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Qué tiro de mí! ¡Otro más! ¡Uy! ¡Lo mataste a pinche hacker! ¡Petó! ¡Aaah! ¡El TILIN mete un hacker! Gente, si este video llega a 15 mil likes Van a ver el TILIN jugando PvP con seguidores en vivo Mostrando como él juega y todo El TILIN juega a dos dedos, gente Y si llega a 20 mil likes, juego yo también 2 vs 2 TILIN deja de matar Dale, dale, dale Vamos a esto, vamos a esto, detónalo, detónalo Tiene que poner ese Tiene que poner ese juego a 3 TILIN ¡Ay, Dios mío! ¡Bárbaro! ¡Se vio Heavy 8 TILIN! ¡Mmm! Mira, cuidado, cuidado, están encerrados No disparo, no disparo, no disparo Están encerrados Déjalo que él quita las paredes Ah, se subió por arriba Ah, por todo el duro que le está haciendo emotes Un botiquincito Uy, otro botiquín Ya, esa notificación a la otra Primero sangre ¡Bárbaro, vete! ¡Bárbaro, vete! ¡No me mató! ¡Bárbaro, qué piro te dio! 4 a 2 TILIN ¡Bárbaro, vete! ¡Dale, dale! ¡Compra esto! ¡Compra la robada! ¡Traga el usar de guapo la robada! ¡Pongerme 10 que no juega tanto! ¡Pero me lo voy a detonar esto! ¡Es así! ¡Pero a ver! ¡Te guarda una detona! TILIN, ¿y por qué tú no te cambias 3D? Mejor que hacia dos dedos se te hace complicado ¿Qué? Dale, dale, dale Hacia dos dedos se te hace complicado No, yo me hago bien así Vamos a ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Es rojito! ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy! ¡Lo mataron! ¡Amarillito rico! ¿Qué es su moto? ¡No! ¡Maldición! Vamos allá, mi gente Se puso 4 a 3 ganando el hacker ¡Ay, bobo en el lobby! Tranquilo, si te compasas que eso es lo empate ahora Eso lo empate Es un hacker loco Es un hacker Es difícil que tú le ganes Pero... Es difícil que tú le ganes, pero... Es difícil que tú le ganes, pero... Por lo menos tú puedas hacer el intento Sácame por eres ¡Ay! ¿Cuánto por ciento vas a sacar? 5200 por ciento ¡El diablo! ¡Jejeje! ¿Tú vas a sacar todo el por ciento? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ten blanco! ¡Uy! ¡Qué rojito! ¡No voy ya! ¡No voy ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Diablo! Tenió heavy ahí también A veces a hacker si corre loco ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Loco! ¡No le contó! ¡Sí! ¡Ya! ¡A 42 de vida loco! ¡Al tirirlo tienen 5 a 3 gente! ¡Sigan viendo! Pues sácame por eres Ahora sí ya Tienes que sacar más por ciento ¿Cuánto por ciento vas a sacar ahora? ¡7.240 de 200! ¡1.480 de 100! ¡Ay dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Por lo menos! ¡Sácale 4 rondas! ¡Vamos! ¡Sólo avergüenza! ¡Y tú te quedas 3! Ahora es un hacker Yo me siento bien que tú por lo menos lo has sacado 3 rondas porque a un hacker no cualquiera que la saca 3 rondas ¿Cuántas cuantas te tiene? 5 a 3 te tiene yo creo 5 a 3 ¿Qué va a caer? Ahora Ustedes van a ver Lo que se llama una 5 patada ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora sí. Mira, 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 mira. Eso. No le contó. Uy, a ti va más por ciento. Más por ciento. ¿Ente de esto o no? 6 a 3. Ay, papaya. Ay, qué miedo, yo me voy. Psicópata. ¿Qué pasa cuando yo compro franco? ¿Qué pasa? Se me meto un espíritu facial. Uy. Y este emotiza. No, 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 no. Ese es un mago, está para ti. Dios mío, pero qué tiro loco. Ay, Dios mío. ¿Quién te enseñó a jugar con ese franco así? Que te lo dije. Sigan viendo, compartan este video. Mi gente, pongan el chat. Pongan el chat. Pongan el chat. Por mí. ¡Ay, por un chat loco! te va a detonar loco leíte una oportunidad y tú tenías que darle de lejos era uy qué rojito a probar que tiene no deshagamos bárbaro 6 a 5 y por su mote bueno tienen las 6 a 5 tiling por me siento alegre me siento alegre que desacate cinco rondas de jacqueline te diga por ahí tienen entonces tú le vas a jugar con el franco de lejos y si se paga un chiste de teléfono también cuando la pareja con la copeta como yo te voy a eliminar es muy fuerte para ti es el hacker es que yo no sé para que tú me dijiste psicópata llama el hacker que lo voy a tonar y ve y te eliminaste y te dije a ti lo que yo te dije a ti tiling ese hacker es muy duro no vas a tener duro nada que yo le he ganado a hacker ya mi gente 10 mil like en este vídeo y yo de tono al hacker mi copa te llamo al marcaro cuando lobo es duro el hacker tiling por la pared por la pared el tilingo a dos deditos gente a dos deditos juega el tiling no un te llamado вет pastor bárbaro pero tú estás solo pero tú no se llena gender y